Ambición es la palabra con la que yo, bueno, describiría a Nintendo NX si hacemos caso a esta noticia. Atentos porque la futura consola de Nintendo podría distribuir 12 millones de unidades en 2016. Al menos así lo asegura uno de los principales fabricantes de hardware. Sí, pese a que Nintendo todavía no ha facilitado detalles oficiales de Nintendo NX, su próximo proyecto, se desconoce casi la totalidad del concepto o las características finales de esta próxima consola de la compañía. Nintendo NX, uno de los principales fabricantes de hardware del planeta, atentos, ha comenzado a dar datos sobre las unidades estimadas para el hipotético lanzamiento de Nintendo NX en el próximo año 2016. Según Foxconn Electronics, uno de los suministradores de piezas de hardware más importantes para Nintendo, responsable del asamblaje de Wii U y otros sistemas, Nintendo NX podría distribuir hasta 20 millones de unidades en 2016. Además, la misma fuente asegura que los fabricantes podrían hacerse cargo de hasta 12 millones de unidades de cara al lanzamiento, siendo la propia Foxconn la elegida por Nintendo para la fabricación del nuevo sistema de entretenimiento de la Gran N. Estamos hablando de un lanzamiento que, bueno, se dice que podría darse a finales del próximo año 2016. Yo lo veo bastante extraño, pero al parecer Nintendo NX entraría en producción, según dicha información, para el segundo cuatrimestre de 2016, es decir, las navidades. Y Foxconn no estaría solamente en su tarea. Atentos porque fabricantes y suministradores de componentes como Macronix, Pixar Imaging, Coxon Precise Industrial o Nishoku Technology, Delta Technology, Lixen Precision, estarían ya realizando huecos en sus agendas para suplir la demanda de la empresa japonesa. DG Times asegura que Nintendo podría ganar en competitividad y número de consolas en el mercado de llegar a cumplir los números marcados por los fabricantes en 2016. Sobre todo, bueno, pues si tenemos en cuenta las cifras estimadas para Microsoft y Sony, que esperan colocar en las tiendas y distribuidores oficiales entre 13 y 18 millones de unidades de consolas, respectivamente, para el próximo año. Wii U, por su parte, ha sido la consola más vendida en la página web de Target durante las rebajas del Black Friday, una noticia que la verdad es que sorprendió a muchísima gente. Por tanto, todavía no se puede decir que Wii U esté muerta para nada, de hecho está viviendo uno de los momentos más interesantes con lanzamientos para estas navidades tan importantes como el que ya muchos consideran el juego más inmenso, más grande. de muchos medios es Xenoblade Chronicles X, el más inmenso de la generación y de estas navidades 2015. Los usuarios podrán disfrutarlo de manera oficial a partir de este próximo viernes.